Las maquetas son un instrumento de trabajo para hacer muchas maquetas y poder ir corrigiendo, ir afinando, como con la música, antes de hecho con la poesía, también la arquitectura, el afinar, la arquitectura admite, reclama, afinación. Y hablando ya del día a día un poquito más laboral, sueles comentar que tienes muy buena relación con los clientes y que de hecho la mayoría acaban siendo amigos tuyos después. ¿Cuál es el secreto o alguna dificultad que te has ido encontrando? Hombre, yo tengo muy pocas virtudes, tengo muchísimos defectos, pero una de las virtudes es que tengo facilidad para acamelarme al personal, pero también eso yo creo que lo da también la docencia. La docencia te hace que tengas, que desarrolles las facultades de poder convencer a la gente. Y además cuando tú estás convenciendo a la gente de algo de lo que tú estás convencido, o sea, yo cuando intento hacer una casa, intento que esa casa responda evidentemente a todas las ingredientes que el cliente propone. Por ejemplo, una casa que después no la he hecho, muy pequeñita, de las últimas proyectos, pues se hacía para un cliente que solo tenía, que tenía muy poquito dinero, pues se hacía una casa muy barata, muy pequeña, muy en el sitio, etcétera, etcétera. Quizá una de las casas más conocidas mías, que es la casa Gaspar, es la casa más barata que yo he hecho. Y también correspondía a eso, correspondía a unos clientes que son estupendos, siguen siendo estupendos, y les sigo teniendo un cariño absoluto, pero me dieron toda la libertad, pero sabiendo que había una economía muy pequeña, que había que adaptarse a esa economía, pues bueno, pues esas cosas, es muy sencillo. Hablando de la casa Gaspar, y hablando de la precisión, con la que estábamos hablando antes, claro, aquí las medidas, nuevamente, son muy importantes, ¿no? Este 6, 6, 6, 2 metros, cada uno, dos por dos. La pregunta es muy de arquitecto, y la respuesta, lógicamente, es que sí, esa precisión. Pero esa precisión, que yo diría que se parece mucho, pues a la precisión que tiene un cirujano, que tú lo has sacado el tema al principio, pero diría la misma precisión que tienes, como tú eres navarro, pues seguro que cocinarás muy bien. Entonces, para cocinar muy bien, hay que ser muy precisos los ingredientes, la cantidad de sal, la cantidad de pimienta, la cantidad de... Esas cosas son precisión, precisión, precisión. Había una cosa muy significativa, antes de que yo empezara a estudiar arquitectura, unos años antes, se exigía, para entrar en arquitectura, tres años de exactas. Eso, yo, que después, en un tiempo, a mí me ha parecido una especie de exageración, pero pasado ya mucho más tiempo, pienso que era una cosa muy buena, porque era saber que las matemáticas son imprescindibles para la arquitectura. Imprescindibles, imprescindibles. Precisión. Claro, precisión, y hay un punto más, ¿no? Porque esos mismos huecos de dos por dos, perfectamente situados, con sus limoneros en sus sitios, claro, por ejemplo, que no tenga carpinterías, no es baladí, en este caso. Bueno, en aquel caso, no es que fuera baladí o dejara de ser baladí, sino que era que no había dinero, entonces, bueno, el vidrio está puesto a pelo, y además estamos hablando de Bejer, estamos hablando de Andalucía, donde eso sí es posible. O sea, eso, y un vidrio que era, era, sigue siendo el Stadip, que era servido doble, con la lámina de butiral entre medias, para dar la seguridad, pero ahí había, no solo un tema de limpieza, no había ese término que yo abomino, que a veces me colocan y yo sigo abominando, que es el de minimal. No es minimal, era simplemente ser escueto. Y siempre hago lo mismo, siempre comparo cuando te dicen, minimaliza, no, 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 mira usted, la poesía no es un minimalismo literario, es simplemente utilizar solo las palabras necesarias, colocadas en el sitio preciso, de manera que una palabra en un sitio no dice nada, y en otro sitio, la misma palabra dice, dice muchísimo, dice todo, bueno, pues eso, esa precisión, que yo creo que es buenísima. Hace años, yo defendía, contigo también así de claro, decía, bueno, no hay que ser tan, procura ser tan perfectos, hay que, la arquitectura permite, admite una cierta imperfección, y ahora digo no, no, o sea, algo, y lo puedo, y ahora hemos hablado de la Casa Gaspar, pues la Casa Gaspar, yo la termino emocionado, con las fotografías que hemos comentado antes de Isao Suzuki, pues yo recuerdo que me hago un viaje conduciendo yo, que soy un muy mal conductor y que ya no conduzco, ni tengo coche, pero me llevo a Suzuki, allí a Bejer, y me dice por la noche, después de cenar, me dice, mañana tenemos que salir a las cuatro de la mañana, hombre, pero si todavía no hay luz, llegamos a la Casa Gaspar, recién terminada, a oscuras, estoy diciendo, este exagerado, él va a colocar sus trípodes, sus cosas, todas, y se queda de brazos cruzados, y ya, cuando empieza a aclarear un poquito, empieza el clac, 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 bueno, eso se llama precisión también, pero yo quiero hablar de la precisión de la propia Casa Gaspar, la Casa Gaspar se ha hecho con el mínimo dinero, con las medidas precisas, en la que el techo tiene dos setenta nada más, es un techo muy bajito, que hace que pase lo que pasa allí, que es una casa, que no solo es muy bonita en las fotografías, sino en la realidad es muy hermosa, al poco tiempo, su hermano me encarga su casa, que es la Casa Guerrero, y la Casa Guerrero tiene algo, pero había más dinero, con lo cual se hace más grande y más alta, bueno, pues la Casa Guerrero también es muy bonita, pero no tiene esa tensión exacta y precisa que tiene la Casa Gaspar. Y previamente, creo que tenías ya hecha la Casa Turegano. Sí, no, antes estaba la Casa Turegano, que es la primera casa conocida, o sea, después de la que he contado antes de la Casa García del Valle, la de la chimenea, y la raiziana, y la ruida de la Prada, en la Turegano hago un ejercicio también de enorme tensión, de desplazar dos dobles alturas desplazadas, que aquello además, pues también, con unas medidas todas muy estrictas, muy precisas, que hacen que aquello funcione muy, muy bien. Claro, y se ve igual más la influencia entre Le Corbusier, Adolos... Sí, había las dos cosas. Mira, tú lo has sacado muy bien a colación. Había algo, mucho de Le Corbusier, pero había también algo, mucho de Adolos. Y ahora, estudiando las casas, digamos, de este siglo, parece como que estas dos, la semilla, estuviese un poco repartida por toda la obra que ha sido haciendo también. Bueno, hombre, lógicamente, sigue uno bebiendo de las cosas que le han funcionado a uno bien. Quizás, claro, aparece también la casa Blas, a principios del 2000, ¿no? 2002, que es otra tipología, ¿no? Que luego sigues evolucionando. Sí, evidentemente, hombre, en la casa de Blas lo que pasa es que hay una operación que sí también, puedo decir, si de una manera más o menos consciente, aparece, pues es la época en que Gottfried Semper había hablado de lo estereotómico y lo tectónico. Eso lo recoge Kenneth Frampton de manera muy clara en sus libros de aquel momento y a mí me viene de la mano de Jesús Aparicio. Jesús Aparicio, que va a Estados Unidos, va a Colombia, está ese año con Kenneth Frampton y vuelve y nos cuenta o me cuenta o a mí me llega el tema de lo tectónico y lo estereotómico, que suena muy así, pero después es muy sencillo, es lo pesante y lo ligero. Entonces, la casa de Blas es poner en práctica también con dos perras, porque había también una economía muy controlada poner con dos perras y con una gran libertad que Paco me dio para hacer esa casa que sigue siendo, yo creo que sigue siendo muy válida, yo sigo estando muy contento, pues hace poco estuvimos todos los del estudio allí con Paco y yo estoy muy, muy contento. Es esa teoría puesta en práctica que después la ha seguido en muchos otros proyectos, lógicamente, incluso la última, en la casa rotonda, eso con otras medidas, con otras, pero es lo mismo, una base muy, bueno, en la casa rotonda, lo que pasa es que se añadía un algo más en la casa rotonda que está aquí en las afueras de Madrid, cerquita, en la planta baja veías las casas de alrededor, nada más, pero lo que la gente no sabía era que cuando tú subías dos plantas más se descubría todo Madrid, todo Madrid en 360 grados, bueno, pues eso yo te había recuerdo con emoción y lo he contado más de una vez que cuando estábamos haciendo el último forjado del último suelo, del suelo más alto, yo aquel día en visita de obra subí y se me cayeron las lágrimas porque de repente dije, bueno, pues lo que yo quería esto está aquí, ¿no? O sea, veías todo Madrid y dices, es posible en ese sitio, es posible y maravilloso, ¿no? entonces ya la parte de arriba es una caja acristalada donde esa visión la tienes, ¿no? Me protestaba la dueña de la casa muy simpática me protestaba y me decía, pero, ¿me van a ver? y yo decía, bueno, pero tú estás viendo, ¿no? Pues ya está. Bueno, de alguna forma, gracias a la precisión de la razón llegas a la emoción. Sí, señor. Y en esa casa quizás también lo difícil era ubicar bien la escalera, ¿no? En la casa rotonda. Sí, sí, siempre la escalera, tú lo estás sacando así de manera lateral, pero siempre es la colocación de las escaleras es importantísimo. Ahora, el lunes tuvimos un pleno de la Real Academia pues para tirar de las orejas al arquitecto que quiere hacer la restauración de la obra de Villanueva donde ha quitado las escaleras de acceso. En esta casa Don Blas quizás, si no me equivoco, sería de las últimas que te fotografía Isao Suzuki. Sí. Y luego ha comentado vos antes, aparece Ronald Harder esporádicamente y luego aparece yo tengo la suerte a ver y dado aunque tú seas arquitecto estás haciendo una labor que tiene que ver con el periodismo y con un medio de comunicación que tú has creado que habéis creado y que yo agradezco muchísimo el que el que hayáis venido pero la comunicación al final la comunicación es importantísimo el cómo transmite uno las cosas yo a Javier Callejas le debo se lo digo a él en plan de broma pero se lo digo a él le digo te debo la vida o sea si las mismas obras si no están transmitidas con esos documentos no no llegarías a la gente el comunicar el último eslabón de la cadena es el comunicar al final los creadores yo hablaría no solo de los arquitectos sino de los poetas y de los pintores hablaría de cualquier creador tiene que llegar a comunicar con la gente para comunicar con la gente tiene que estar ahí tienen que estar las cosas en el sitio adecuado o sea yo el domingo estaba por la mañana en el museo del Prado y bueno pues veías tú cómo las meninas están al fondo de la sala en el sitio preciso colocado por tamaño por tema por todo o sea hasta hasta eso es importantísimo o sea que el Javier Callejas en una pues tú antes decías la imagen más conocida yo les llamo imágenes canónicas la imagen más conocida de la Casa del Infinito es esa misión de ese plano con el horizonte del mar exacto en el sitio exacto y fotografiado de manera exacta entonces tú como arquitecto dices eh y las barandillas entonces yo puedo haberme inventado en un momento dado que las barandillas cuando las fotos no estaban no no las barandillas estaban pero él las ha quitado con Photoshop y no no es mentir es simplemente decir es como igual que la poesía la poesía debe estar puesta con la letra adecuada con la todo todo bueno pues hablar de esa fotografía que es muy precisa pero creo que recordar que en esta misma casa vas tú en la obra y marcas las líneas de horizonte y hay una foto muy bonita bueno pues eso es uno de los temas que yo trato en el texto que te he dicho que estoy terminando despacio sobre la precisión yo voy a esa casa al principio en el terreno me monto encima de un tubo de cemento de fibrocemento y ahí con unas cuerdas hago como una modo de maqueta de ese plano de manera que lo que había que tratar era de ser preciso en el punto de donde el plano horizontal se relacionaba con el mar con la línea del horizonte infinito que además yo creo que el propio nombre de la casa del infinito lo traduce muy bien cosa que ya puestos a contar anécdotas yo recuerdo que empecé llamándole casa fantilo casa fantilo que era es el nombre de los de los propietarios que es el tipo más rico de Bruselas ¿no le llamaste VT? ¿como así? luego entonces me llamaron ellos rápidamente Alberto que no puedes poner nuestro nombre que no queremos aparecer bueno pues ya está pues pongo casa VT bueno muy bien pues al poco tiempo volvieron a llamar que tampoco ni que si ni siquiera VT entonces bueno entonces se me ocurrió bueno casa del infinito yo creo que ahora pasan los años y se me dice pues el título de casa del infinito le va le va más que ni pintado a esa casa que es la casa del infinito que es esa coincidencia del o sea porque si la casa la hubiera hecho un poquito más alta un metro más alta entonces la línea del borde de la plataforma hubiera superado la línea del horizonte infinito del mar si la hubiera hecho más baja hubiera la duna hubiera asomado por encima de la entonces hecha en el punto exacto entonces volveríamos volvemos a hablar de la precisión en la arquitectura ahí suelo poner como ejemplo un grabado de Rembrandt precioso cuando en mis textos sobre eso se aparece que es Rembrandt en la presentación de Cristo ante el pueblo en el litostro trotos entonces de repente uno dice bueno Rembrandt que es un genio la línea del borde del litostro trotos está tratada como una regla no hombre que no entonces dices bueno pues esto siempre yo lo cuento lo mismo digo bueno pues el plano horizontal puesto delante de los ojos en un momento dado es un trapecio y lo voy levantando hasta que llega a la línea de los ojos cuando llega a la línea de los ojos se convierte en una línea eso hombre usted lo cuenta y se entiende muy bien pero eso no es habitual en la lectura a lo mejor el utilizar ese mecanismo bueno pues utilícese si usted le pone un poquito más de pimienta que rico esta carne está riquísima y en esta casa también usas otro mecanismo que es el de mimitezarte un poquito con el entorno a elegir un material como lo pones bueno pero si es travertino romano pero primero pongo travertino romano yo lo he utilizado bastante el travertino romano el flaminia el travertino flaminio o flaminia y es un travertino amarillento precioso en la caja de granada el patio central está todo hecho con ese con ese travertino maravilloso pero ese travertino era demasiado amarillo y claro comparado con la arena de la playa entonces descubro una variante de ese travertino que era el 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 onicheato el mismo onicheato que es con manchas de onice y con manchas de onice era idéntico al color de la arena de la playa pero antes que eso yo te diría que yo puse ahí un travertino ella la clienta era arquitecto es arquitecto entonces ella en un momento dado me dijo que quería que fuera un un mármol verde no ni hablar primero estamos poniendo onice onice no el travertino en honor a los romanos porque la ensenada siguiente a la de la playa de los alemanes que es donde está que pertenece al término de tarifa aunque está muy cerquita de pejer de la frontera pero pertenece al término de tarifa la ensenada siguiente es Baelo Claudia que es lo que llamamos Bolonia aquí en España que eran los romanos César Augusto estuvo allí entonces bueno pues en honor a los romanos lo hago contravertino pero además contravertino Flamiño oniceato para que se confunda con la tierra entonces o sea van siendo todo ello mecanismos que van colaborando que después la casa pues yo creo que queda muy precisa bueno de hecho hay unas fotos también como creo que es el ayudante del fotógrafo Javier Calleja que hace en la maqueta en la arena y también se lo sabes todo lo sabes todo efectivamente hace una maqueta con arena de la playa el tema de maquetas en tu obra es muy recurrente lo trabajas muchísimo bueno eso tú antes a ver antes has pedido un consejo para la gente que termina arquitectura que qué debe hacer yo diría trabajar mucho pero entre ellos la maqueta en una maqueta lo que tiene de maravilloso una maqueta es la conjunción de las tres dimensiones en una sola operación y antes yo te diría yo al principio cuando terminé la carrera pues a lo mejor las hacía así y digo que no hay que hacerlas así que es la maqueta como coronación de la operación proyectual como diciendo bueno pues el resultado y ahora una maqueta para que se vea y yo ahora lo que aconsejo es cuando tú me dices por qué haces tú tantísimas maquetas porque la maqueta como instrumento de trabajo o sea tú haces la maqueta cuanto antes y en la maqueta estás viéndolo todo y tienes una visión por mucho que tengas visión espacial como arquitecto y más como arquitecto ya muy experimentado pero en la maqueta sigue siendo o sea una maqueta la pones debajo del sol para los temas de luz y estás viendo cómo entra el sol directamente las maquetas son un instrumento de trabajo para hacer muchas maquetas y poder ir corrigiendo ir afinando como con la música antes de hecho con la poesía también en la arquitectura el afinar la arquitectura admite reclama afinación de hecho estoy recordando ahora unas maquetitas de papel creo que es de la casa Motril son preciosas ¿no? bueno una donde los planos se van concatenando en una espiral pues eso el papel también con papel se pueden hacer o sea la maqueta lo que está haciendo es lo que haces con papel lo haces después con más detalles pero también vale en la casa Motril también hay como un ejercicio de de meterte muy bien en el lugar ¿no? hombre no meterte muy bien en el lugar Motril está hecho por Roberto Puig Roberto Puig hace tiene el acierto de a mí me extraña que no haya hecho más cosas buenísimas porque lo de Motril es me parece magistral o sea el hacer que en un pueblo que está todo el sobre una colina escalonado recoja y escalone entonces él tuvo la suerte de tener el encargo de hacer allí un muchas casas muchas casas en una primera operación y las haces de todas escalonadas y funciona maravillosamente bien con lo cual yo dije bueno yo no voy a hacer ahora aquí el indio y hacer otra cosa distinta no vamos a hacer una casa escalonada que sea como si fuera que evidentemente dentro ya me tomas la manita pero por fuera responde al al lugar cuando hablamos el locus el lugar pues igual que uno entiende que la casa del infinito es el entendimiento del sitio de manera profunda la casa de mojácar que es distinta el sitio es muy distinto pues intenta entender el sitio de manera profunda y en este entender el lugar y por ejemplo en Zamora que sigues las trazas te cierras te abres esas piedras bueno en Zamora un crítico muy conocido que yo ahora me llevo muy muy bien con él hace una crítica de lo de Zamora diciendo que yo me cierro de manera vanidosa a la catedral que tengo enfrente y no es cierto en Zamora lo que hago es el 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 solar que me dan es el el solar de un antiguo convento con el huerto o el jardín incluido de manera que yo respeto las trazas del solar absolutamente y hago una caja de piedra mirando hacia el cielo y esa caja de piedra delante de la catedral hecha con la misma piedra de la catedral cuento a veces no lo cuento siempre que el constructor no pero si el que el que tenía el que tiene la cantera del donde se sacó toda la piedra de la catedral al enterarse aumentó el precio varias veces más entonces yo dije si si tururú busqué una piedra igual se comprende que buscar una una arenisca en la zona que no sea de la cantera del tipo que tiene la exclusiva de la piedra de la catedral pues se notó otra cantera con una piedra exacta pero era hacer precisamente para coser con la catedral que la piedra fuera la misma no por negarse a la catedral y es por lo que se abren unos huecos grandes y adentro de la caja de piedra se hace la caja de vidrio que ya se mueve con la libertad que responde más a la función pero la caja base la caja madre es piedra de la catedral y trazas del convento de las mogas que en este caso en el interior hablas mucho también del tema de la investigación en la arquitectura esta doble piel de vidrio que no es fácil de colocar con vidrios tan grandes con silicona estructural pero fue muy sencillo muy sencillo desdoblar un climaliz en vez de poner cámara vidrio cámara de aire vidrio usted hace que la cámara de aire sea el pasillo pero tú juegas claro y se puede jugar metálicas eso no es tan sencillo pero fue muy fácil después fue muy sencillo o sea a lo mejor puede ser puede no ser tan sencillo el primer momento de la concepción de esa idea pero una vez que se tiene claro después fue fue una obra muy que a mí me dio muchas satisfacciones desde el primer momento y así como hablamos de alguna dificultad con la constructora o demás ¿qué dificultad estás encontrado también con algún arquitecto municipal que te lo ha puesto difícil? ¿es algún recuerdo? ¿alguna desdota? bueno más vale olvidarse porque mi abuelo era arquitecto municipal mi abuelo maravilloso al que yo he dicho que admiro y admiraba muchísimo fue arquitecto municipal de Valladolid entonces yo no me voy a meter con los arquitectos municipales a veces son un poco lentos por ejemplo llevamos con ahora vamos a empezar yo siempre digo a mi gente que no me lo creo vamos a empezar las obras del liceo francés en Madrid que ganamos por concurso hace cinco años cinco años ha tardado la concesión del permiso para poder construir una cosa que es enormemente prudente que no tendría que plantear ningún problema cinco años cinco años son capaces de acabar con cualquiera conmigo no y este entusiasmo y perseverancia que tienes creo que tenemos una preguntita querido Alberto es sorprendente la fuerza la potencia la ilusión que tienes en todas tus obras cuéntanos tu secreto cuál es la razón de tu entusiasmo constante por la arquitectura bueno pues se podría contestar de muchas maneras se podría contestar siendo Ignacio Vicente el que me lo pregunta al que admiro y quiero enormemente las dos cosas es catedrático ya jubilado y emérito de la de la universidad es uno de los que va a dar una de las charlas estas que he comentado en la Real Academia y diría uno darle gracias a Dios yo no puedo más que dar gracias a Dios por toda mi vida por toda toda mi vida aunque yo sea un desastre que soy un desastre pero no puedo más que dar gracias a Dios aprendido de mi padre que decía siempre gracias Señor por tanto favor bueno pues yo no puedo y este ver procurar ver lo positivo que tiene la vida y la gente yo creo que en este mundo que está patas arriba y que no voy a hacer ningún comentario de ningún otro tipo sin embargo somos privilegiados los que tenemos una vida normal y podemos comprar una lata pues compré antes de ayer una lata de mejillones en Carrefour por dos diez porque han subido todas a tres cincuenta y a cuatro cincuenta después cuando llegué a casa al abrirla y tirar de ese arito me puse todo perdido y tuve que acabar tirando la camisa porque la salsa de mejillones una camisa blanca es un desastre bueno pues los que tenemos la suerte el privilegio que tenemos de ser normales de tener una vida también físicamente normal y bueno yo voy todos los días a nadar ahora ya llevo una temporada larga desde hace un tiempo largo me han tenido la piscina cerrada por arreglos de la piscina un par de meses pero me la han vuelto a abrir estoy yendo todos todos los días a nadar y se agradece muchísimo eso bueno pues el privilegio de tener una vida sana en todos los órdenes y después ya como arquitecto el tener un reconocimiento que yo lo digo también así muy claro y lo he dicho más de una vez que no me merezco que tengo un reconocimiento excesivo más producto de la generosidad de la gente que de lo que yo puedo merecer pero dando gracias a Dios de poder disfrutar de la vida así y volviendo a repetir como comencé este parlamento que era decir que la arquitectura es la labor más hermosa del mundo y la suerte de ser arquitectos y poder trabajar eso es trabajar que no es trabajar muchísimo ni muchas obras yo recuento ahora mis obras numéricamente cuantitativamente son pocas muy poquitas comparadas con todos los de mi curso 40 y pico será 40 y pico sí claro han subido ya 50 y pico oh pero bueno pero en general se vuelca uno y tiene la suerte de que bueno pues el resultado normal solo sí no sí sí no Gracias.